Esta es la información generada del 22 de marzo del 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí 9 de abril, El Costeño Es lo malo de salir a esta hora, ya están cansados, chingados Esto ya parece matiné, cabrón De haber sabido que eran tan poquitos, mejor voy a su casa a hacerles el show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niña una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de coñas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje y te voy a volar Solo no puedo Comida del Recuerdo, 7 de abril, Cristian Castro Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convence No hace falta que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada vez Con el objetivo de recaudar fondos para los gastos de la Asociación Civil Amigos por San Cristóbal Sin Fines de Lucro Ana Cristina Vázquez Carpizo Dio a conocer un concierto con el flautista reconocido a nivel internacional Horacio Franco En entrevista dijo que la organización Amigos por San Cristóbal Que es una asociación civil creada hace 10 años Que tiene como objetivo fundamental apoyar a otras organizaciones Que ejecuten proyectos diversos de desarrollo comunitario Proyectos educativos de salud integral dentro de grupos vulnerables Por lo que buscan obtener financiamiento para que organizaciones puedan ejecutar sus proyectos Como es característica en él Y entonces estamos organizando este concierto con el maestro Franco Que va a estar acompañado por una poetisa chiapaneca La señora Marta Madrigal Entonces va a ser un evento Que nos va a atraer a San Cristóbal a dos grandes artistas La flauta del maestro Horacio Franco Y los hermosos poemas de la señora Madrigal El concierto va a ser el 2 de mayo En el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas Antiguo Templo de San Agustín A las 7 de la noche Pues esperando que se llene el auditorio Estamos esperando por lo menos 200 personas Y repito, el concierto es a beneficio de Amigos de San Cristóbal Ha quedado informado en Radar Noticias, Alma López Gracias por ver el video Gracias.